En segunda de Timoteo, capítulo número uno. Segunda de Timoteo, capítulo uno, vamos a leer desde el verso tres. ¿Estamos, hermanos? Bueno, déjenme leer la Biblia y ustedes lo siguen con sus ojos la lectura. Yo voy a leerlo hasta el verso catorce. Dice ahí el verso tres, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precios suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo conforme a nuestras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la reforma de la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Le damos todos el 14, por favor. Señor, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, porque por esta tu palabra es que fueron creados los cielos y la tierra y por esta tu palabra es que nosotros venimos al conocimiento de ti y es la palabra, Señor, la que ejecuta en nosotros el cambio. Padre, y en esta hora, Señor, pongo delante de ti a todos los que estén al alcance de mi voz y que este mensaje, Señor, llegue allí. Padre, es la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros y que tu palabra corra y sea glorificada, que sea implantada y establecida en nuestros corazones y que por ella te podamos dar frutos a ti para una vida agradable delante de tus ojos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oh, amén. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Bueno, aquí acabamos de leer en Segunda de Timoteo lo que le dice el apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo. Y le está hablando de tal manera que le hace recordar justamente que él es la tercera generación del Evangelio en cuanto a lo que tiene que ver con su familia, puesto que esa misma fe que él tenía, el apóstol Pablo, ahora la tenía su hijo espiritual y también su madre y su abuela. Así que eran tres generaciones que venían ya formando parte de este Evangelio y ahora viene entonces y lo encuentra de una manera. Es decir, lo mira, lo observa y el apóstol disierne de que algo está pasando en Timoteo. Algo ocurre en él. Algo ocurre en su vida. Y es que, hermanos, parece que la intensidad de la presencia de Dios en su vida se ha bajado. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, a todo ser humano aquí en la tierra. Al único que no le pasa o le ocurre eso es a nuestro Dios porque él no cambia, porque él es inmutable. Amén. Porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero Timoteo no. Timoteo llegó a tener en un momento, el apóstol lo observó y vio que la intensidad de su pasión por Dios había disminuido. Y es que cuando nosotros no compartimos este Evangelio, cuando nosotros no evangelizamos, cuando nosotros vemos a las personas y somos indiferentes al dolor, a la problemática social que vive nuestro mundo, entonces hay un problema en nuestra relación con Dios. Hay un problema en que nosotros no estamos bien delante de la presencia del Señor. Señor, pero nosotros tenemos que entender y todos los que estamos aquí y aún los que nos visitan, Dios quiere de nosotros una relación, pero no una relación pequeña, no una relación mediana, no una relación simple. Él quiere una relación estrecha, una relación diáfana, una relación muy íntima con Él. Les dije, creo que la semana pasada, les dije que las cosas que son importantes para nosotros demandan tiempo y atención. Así como sus hijos demandan tiempo y atención, así como su esposa o su esposo necesita tiempo y atención, así también nuestro Dios, que es algo tan importante para todos, nos demanda también tiempo y atención. Así que él mismo entonces estaba allí en esa, vio en Timoteo ese nivel bajo y nosotros, hermanos, podemos caer en eso. Es más, tenemos un enemigo que está trabajando arduamente para bajarnos la intensidad del amor de Dios. Nosotros reconocemos también lo que dice la Escritura al primer pastor al cual Dios le manda una carta allá en las iglesias en Asia, a la iglesia en la Éfeso, a la iglesia en Éfeso, el Señor le envía al pastor una iglesia, una carta y le dice, mira, mira, que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, la intensidad con que me amabas, la intensidad con que me adorabas, la intensidad con que me alababas, ya no es la misma, has descendido. Y es más, has cometido pecado. ¿Por qué? Porque mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que antes hacías y no, si no vendré a ti y quitaré el calendario de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Como quien dice, le apago todo. Y hermanos, y eso no puede ser en nosotros, hermanos, esto de tener una relación con el Señor no debe ser algo a medias, no debe ser con apatía, no debe ser con frialdad, no, hermanos. El Señor quiere que estemos siempre apasionados por Él. Hermano, que tengamos la llama alta, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, si tú no estás ardientemente en la presencia del Señor, no podrás ganar almas. Es más, hermanos, piense muy bien. Mire, todo lo que el enemigo trabaja contra nosotros es colocándole cosas insignificantes, cosas, engaños que él coloca justamente para mantenernos ocupados en otras cosas y no buscando la presencia del Señor. El Salmo, el Salmo 34 dice bendeciría al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Esto es continuo, hermano. Esto es permanente. Esto tiene que ser así, hermano. Tenemos que vivir apasionados por el Señor porque su pasión nunca descendió. Hermano, a pesar de todo lo que él vivió yendo a la cruz y lo que vivió esa misma noche, hermano, él en ningún momento emperdió la intensidad. Él siempre nos amó porque nos ha amado con amor eterno. Hermano, y por eso llegó a la cruz y llegó allá y nos dio esta victoria y entregó todo lo que él tenía por este amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nos amó, hermano, de tal manera que dio su vida completa, derramó toda su sangre por amor a nosotros. ¿Cómo no le vamos a amar así? Hermano, no permita que nada le distraiga a usted la atención que demandan la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, no permita que nada te haga un lado y te quite el tiempo de oración, el tiempo de la lectura bíblica, el tiempo de venir a congregarte. No permitas eso porque eso te mantendrá siempre, hermano, en un estado ideal delante de su presencia y automáticamente, espontáneamente, usted también compartirá el Evangelio. La palabra de Dios dice que cuando hubieron orado, Hechos 4.31, y cuando hubieron orado, es decir, estaban hablando con él, estaban en intimidad con él, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hermanos, si hay creyentes que no ganan, que no ganamos almas, oh, hermano, en la iglesia, es porque la intensidad de nuestro amor por él no está en lo mejor. Y es importante que sepamos, hermano, eso no lo va a cambiar el Señor, eso no lo va a cambiar, hermano. Yo creo que Dios no va a usar a un tibio o a un frío para ir a predicarle la palabra a alguien. Hermano, y es más, hay algunos que en medio de su frialdad ya el pecado los ha abordado y en medio de la tibieza espiritual también el pecado ya los ha tocado, por eso están en pecado y por eso es que no tienen la dignidad ni tampoco la autoridad para hablar con alguien o la libertad para hablarle a alguien de la palabra del Señor. Pero quizás ese no era el problema del apóstol de Timoteo, ese no era el problema. El apóstol Pablo entonces le dice, tal vez no haya pecado en ti, tal vez no estás apático, pero creo que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es más, eso lo puso Dios allí en ti. Acuérdese que Romanos capítulo 5, 5 dice la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Eso qué significa hermano? Que nosotros no teníamos amor para Dios, pero cuando le abrimos el corazón al Señor, Él puso su corazón nuevo en nosotros y tenemos un amor para Él, para amarlo como Él lo demanda, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Así de que, así de que Timoteo estaba allí con su intensidad baja, pero entonces Pablo le dice mira que te aconsejo, es tu decisión y ojalá hoy, esta mañana Dios nos habló y nos habló hermano para que nosotros, cada uno tome sus decisiones y haga cambios internos. Pero esta tarde hermanos, que el Señor coloque aquí, que nos lleve, que nos ayude por medio de su palabra y de su Espíritu a lograr esa intensidad, a subirle. Eso es lo que pasa cuando alguien no tiene las pilas cargadas, cuando se le ha acabado la intensidad. Si ven, no sirven, no suena. Gracias Señor por ese, por ese, ese, ¿y en qué estábamos? Sí, yo sé. Pero el apóstol le dice a Timoteo, aviva, esta mañana cuando Dios nos habló, que cada uno haga sus correctivos según lo que haya oído de Dios. esta tarde, que todos salgamos con el corazón ardiendo, con el hermano, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen aquí cocinas o estufas? ¿Cuántos grados de volumen tiene eso ahí? Tres, ¿no? Low, medium y high, ¿verdad? Ok, y es su decisión si usted quiere ponerlo en low, medium o high, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos poner esta tarde? High, nuestro corazón en high y eso es lo que le está diciendo el Señor a Timoteo, mira que te aconsejo que avives, que le subas, súbele el volumen a la pasión por Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, es decir, que ahí está diciéndole y ¿por qué le dice así? No seas cobarde, tienes una persona al lado y no le hablas, estás haciendo el laundry y no, allá no hacían laundry, pero bueno, supongamos que estaban haciendo el laundry y tenías una persona al lado y no le hablaste, estuviste al lado con una persona en el tren, en tu trabajo hay personas que necesitan oír la palabra y tú no les has hablado, ¿por qué? ¡Aviva! El fuego del don de Dios que está en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, poder, amor y dominio propio, ¿poder para qué? Poder, hermanos, para vencerlo todo, para vencer todo lo que venga contra nosotros, por eso les digo, hermanos, no se deje engañar del enemigo, no permita, hermano, que el diablo le ponga cosas para distraerlo, para quitarle la atención a quien tenemos que darle la atención, al contrario, hermano, quite todo esto, no le ponga atención a él, hermano, él anda buscando por ahí que meterte, dudas, temores, hermano, cosas, cucarachas en la cabeza, saque fuera de eso, hermano, y dígale al Señor, no voy a poner mis ojos en ti, puesto los ojos, aleluya, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, hay que buscar más su rostro, aquí le está diciendo, Dios no nos da espíritu de cobardía, de poder, vence al enemigo, vence todo lo que él venga contra ti, ya tú tienes la victoria, ya te la he dado, hermano, si usted está en Cristo, usted es más que vencedor por medio de aquel que nos amó, amén, ya nosotros somos más que vencedores, la Biblia dice, somos más, que me levante las manos de victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesús ya lo hizo, ya nos dio la victoria, ya somos más que vencedores, todo aquel que está en él, vence lo que sea, así es que es un espíritu de poder, el diablo no viene con las suyas, ya no me engaña más, ya fue suficiente y dígaselo, ya fue suficiente, ya no más, ya no me engañan más, no, ya no más, ya fuera, sí, fuera, saquenlo lejos, hermano, ya no tiene parte, poder, amor, amor para amar a Dios, mira, ninguna persona que venga a Cristo tiene en su corazón el amor para amarlo a él como él demanda, ninguno, pero cuando Dios le cambia el corazón a uno, porque aquí todos, Dios nos cambió el corazón, lo oímos esta mañana y les daré un corazón de carne, les quitaré el corazón de piedra, les daré, yo tengo un nuevo corazón, no es el mismo, pero ¿qué pasa? es para amarlo a él como él merece ser amado y amar a mi prójimo, si yo amo a mi prójimo, yo me, yo tengo lástima de él, tengo compasión de él, por eso Jesús caminaba a las aldeas y las provincias predicando, libertando y sanando toda enfermedad, toda chaquera del pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión, al ver, hay una conexión entre lo que vemos y lo que sentimos, ¿verdad? por eso el Señor dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, entonces Jesús veía y sentía, yo te pregunto, ¿tú sientes algo cuando ves una persona que necesita? en mi país estábamos allí, íbamos con los pastores a veces en un carro y ahí está la gente pidiendo, pero gente verdaderamente necesitando, no como los de aquí que necesitan el dinero para drogas, pero ahí sí, la gente sí pide porque tienen hambre y tocaban la ventana y los pastores a veces no, o sacaban una monedita y dársela porque no molesten más, pero ese no debe ser nuestro sentido, hermano, qué bueno sería bajarse uno de un carro así y salir y decirle a ese hombre, venga acá, escúchame, tengo algo para ti, tengo, quizás no tengo todo lo que necesitas, pero lo que tengo te doy, ¿verdad? tengo a Cristo en mi corazón, quiero dejarte un poquito en el corazón porque eso te va a servir, amor, dominio propio, el dominio propio actúa en nosotros, hermano, es necesario, ¿por qué? porque a veces llega el momento en que los pensamientos, las palabras y los actos están controladas por nosotros mismos y no debe ser así, los pensamientos, las palabras y los actos deben ser controlados por el Espíritu de Dios, es decir, Dios en nosotros controla los pensamientos, las palabras y los actos, eso se llama dominio propio, así que si yo no tengo dominio propio, le aconsejo que a usted avive el fuego del don de Dios que está en usted, que venga esta tarde, yo quiero poner mis manos sobre usted, porque aquí en este caso el apóstol Pablo le dijo, venga acá, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos, así que yo soy el pastor aquí y yo quiero decirle que si usted en este momento le falta eso, que avivar el fuego del don de Dios que está en usted, venga, yo le quiero decir en esta hora porque, porque primeramente hermano, Dios quiere tener un escuadrón aquí en Manhattan, el Señor quiere tener hombres y mujeres que estén bien espiritualmente, porque nos quiere usar, hermano, porque en el lugar donde estemos, en el lugar que operemos, ahí podemos tener esperanza para alguien, hermano, hay gente desesperada, hoy mismo aquí vino un hombre aquí y me dijo ya de edad y me dijo estoy derrumbado, estoy acabado, no sé qué hacer con mi vida, hermano, terrible, casi lloraba un hombre adulto, está mal, que necesita, que le tuvimos que entregar, esto, el evangelio, la solución, la esperanza, eso, hermanos, tenemos, pero lo primero que tenemos que hacer es llenar nuestro corazón, avivar el fuego, para que hermanos, para que el Espíritu de Dios nos dé poder, amor y dominio propio, amén hermanos, para que estemos bien, bien controlados por la presencia del Señor y para que podamos hermanos, dar de lo que recibimos, si recibisteis vas a dar, vas a compartir, vas a darle a los que necesitan hermanos, porque cerca de nosotros, no obstante hermanos, por algo te llamó el Señor y me llamó a mí para que yo influya, así hermanos, donde yo vaya, ahí estaba Pedro y Juan que iban a la oración y ahí se encontraron con ese hombre que era paralítico de nacimiento, pidiendo limosna, ellos se conmovieron y solucionaron el problema con lo que tenían hermanos, nosotros tenemos algo grande, si usted ha conocido la presencia del Señor, si usted ha conocido su gracia, si usted ha entendido este Evangelio, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, si usted ha sido bautizado y sobre usted está el Espíritu Santo, usted tiene algo grande dentro de usted, oh hermano, eso es suficiente para ir, amén, ir allá afuera y compartir esto, hermanos, cuando el Señor se iba a ir de esta tierra, Él les dijo, Él les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Manhattan, Nueva York, amén, hermanos, y ellos se quedaron esperando hasta que llegó el día del Espíritu Santo y cuando llegó el Espíritu Santo todos fueron llenos del Espíritu, hermanos, y dice ahí que ese mismo día los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, tres mil con el primer mensaje que dio Pablo, Pedro, hermanos, ese día Él predicó allí en la calle donde estaba en el Aposento Alto en Jerusalén y ahí predicó y ese día se convirtieron tres mil o es decir tres mil fueron bautizados, hermanos y la iglesia se fortaleció allí y todos estaban juntos allí unánimes sintiendo una misma cosa comían juntos con alegría como supongo que comemos allí hermanos y alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos pero no solamente eso hermanos más adelante aquí dice aquí en el capítulo 4 hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y sus adúceos y dice aquí estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos dice muchos a pesar de la persecución muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como de 5 mil por acá 3 mil y aquí 5 mil que creyeron hermanos nosotros y eso como lo hicieron ellos con el evangelio con lo que tenemos nosotros con lo que hemos recibido nosotros eso mismo hicieron iban por todas partes hablando pero por qué porque estaban llenos del espíritu santo estaban llenos de gozo amén gloria a Dios el mismo en el capítulo 4 verso 32 dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma qué lindo eso y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que todos tenían las cosas en común pero no solamente eso aquí dice el capítulo 5 verso 12 por la mano de los apóstoles y hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón de los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más y más gran número así como de hombres y mujeres hermanos esto era tremendo verso 16 y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus y mundos y todos eran sanados qué es el evangelio el evangelio es un mensaje es la información de lo que pasó en la cruz es que la gente sepa que sin Dios hermano estamos ignorando ignorantes estamos ocupados por espíritus y número tres estamos enfermos las personas por eso no no han abasto los hospitales no han abasto las cárceles por eso porque están desocupados de Dios no tienen la presencia de Dios una persona que tenga la presencia de Dios ahí no le cabe ni un espíritu hermano y no le cabe ninguna enfermedad porque porque Cristo está en su vida mire lo que dice la biblia iban y predicaban el evangelio muchos creían y de las ciudades vecinas traían a los enfermos y a los atormentados en espíritus cuando usted lee el nuevo testamento cuando usted lee los hechos la constante era esa predicación liberación y sanidad y la gente estaba bien piénselo porque la gente que no está enferma físicamente está enferma espiritualmente pero están enfermos y el que no tiene un espíritu de mentira lo tiene de otra cosa amén o no pero cuando venimos a Cristo eso tiene que salir la gente es libre porque porque es informada porque es libre y porque son sanados cuantos dicen gloria a Dios amén mira lo que dice aquí el capítulo 6 verso 7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también hasta los sacerdotes creían en la fe eso una hermano que lindo ver que esto sucede de esta manera mire hermano capítulo 8 verso 5 entonces Felipe descendiendo allá a Samaria la gente unánima escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía oyendo hay que hablar hay que comunicarle hay que decirle a la gente de alguna manera hay que decirle mira la solución la tiene cerquita a ti pues eso no fue lo que hicimos con el hermano Cristian esta mañana aquí con el hombre que estaba aquí con nosotros eso fue lo que le dijimos le dijimos mira la solución esta aquí esta es la única salida que tienes porque cuando la gente tiene problemas grandes problemas toman malas decisiones pero te damos la mejor decisión que bueno que viniste a buscar apoyo a buscar aquí a refugio en Dios pues aquí tienes el consejo tómalo y si lo recibes el Señor te va a devolver lo que has perdido el doble también y así es hermanos esa es la verdad dígale a la gente lo que está en la Biblia porque lo que está en la Biblia son promesas que se cumplen en la gente amén y la gente va a ser libre y la gente va a ser sana y la gente va a vivir una calidad de vida porque hay calidad de vida en la presencia del Señor porque la gente puede llegar hermano a tener de verdad gente que disfruta la vida claro que a los que los engaña el diablo pues que van a disfrutar miren hermano es que yo les digo una cosa si nosotros no estamos conscientes de esto hermano quien lo va a hacer yo pregunto en este mismo instante habrá una madre que está llorando porque su hijo está allá en la otra habitación inyectándose hay otra mujer que está por aquí cerquita y está desesperada porque su esposo llegó a la madrugada y llegó intoxicado hay otra que tiene otra que está allí hermano dejó a sus hijos solos está por allí dando una vida terrible irresponsable y sus hijos están ahí mirando por ahí a ver que hace eso es lo que vive nuestro mundo hoy eso es lo que hay afuera ayer yo no sé con mi esposa vimos iba allí una pareja una mujer tatuada hasta terrible un muchacho agarrados de un niño de la mano decíamos nosotros oh que será de este niño que será de ese pobre niño ahí lo llevaban ahí lo llevaban con sus pantaloncitos cortos su mamá toda tatuada su papá ahí van a en la calle que clase de padres eran esos que será lo que hacen delante de ese como estará el alma de ese niño hermano y Dios y Dios que va a hacer él no va a venir otra vez él no va a mandar un ángel para que venga y solucione esos problemas sabe a quien quiere usar sabe que es lo que quiere hacer que alguno de nosotros tome el valor y no nos avergoncemos de dar testimonio de él que nos llamó con llamamiento santo si o no lo dijo el apóstol ahí le dice porque te avergüenzas no te avergüences de él ni de ni de mí díganle a la gente quieren escuchar buena palabra quieren venir a una iglesia buena tráiganlos aquí díganles aquí hermano si aquí se les predica la verdad hermanos aquí se les predica el evangelio eso es lo que hay que hablar lo que Cristo hizo en la cruz del calvario eso es lo que tenemos que anunciar de la gente esa es la solución más grande que hay por eso por eso porque Dios tuvo que usar ángeles en la iglesia primitiva porque porque no quieren ir ellos le tocó el Señor llamar a un ángel vaya a la casa de Cornelio vaya ese está orando quiere la verdad mírenlo como ahora mire como da limosnas pero necesita esto no era suficiente para su salvación necesita el mensaje le mandó a un ángel y al diablo le dijo Dios al ángel no vayas a predicarle a él porque tú no tienes la experiencia de la salvación porque tú no te has arrepentido porque tú no has pecado porque tú no has tú no has muerto tú no eres evangelizado tú no puedes hablar del evangelio claro un ángel no lo puede hacer le tocó decirle mire el ángel vino le dijo a Cornelio llame le doy la dirección vaya a ese señor que está allá para que venga por favor y venga y le hable saben que fue así así fue le tocó a Dios hacer eso porque si no Pedro no va y cuando estaba Pedro allá orando consagradito el señor le puso ahí le mandó uno y le dijo bueno mata y come no señor yo no voy a comer lo que yo he limpiado no lo llame es común porque él no iba a entrar a la casa de un gentín y le tocó ir y le dijo el señor cuidadito con no ir y al momento tocaron la puerta quienes eran los de la casa de Cornelio le tocó a Pedro ir a predicar allá y apenas terminó la predicación se cayó el Espíritu Santo cayó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados amén o no hermanos será que Dios quiere usar a alguien será que hermanos Dios puede contar con alguien aquí será que hay una mujer que Dios pueda contar con ella un hombre que Dios pueda contar con él habrá o no hay si o no hermanos claro que si déjeme concluir con esto déjeme concluir con esto cuantos hermanos habían en Jerusalén según lo que contamos ahora bautizados ocho mil tres mil el primer día y cinco mil después cierto cinco cuantos ocho mil y viene un morenito de Etiopía de África que sube al templo de Jerusalén recorrió varios meses con el único propósito de ir a adorar a Dios subió a adorar a Dios hermano por medio de la selva africana yo no sé hermano con tanta cosa que por allá peligros animales y todo eso pero el hombre subió a adorar a Dios el viaje le duró meses pero cuando estaba allí adorando a Dios hermano adoró a Dios y habían cuantos hermanos en el mismo templo donde estaban los hermanitos y el etipo hermano con el corazón lleno de Dios es más ya iba de regreso a Etiopía ya el evangelio no había llegado a Etiopía quien lo iba a evangelizar en Etiopía y ya el Etiopía iba para Etiopía ya iba cuando Dios le tocó no hay ningún nadie me lo evangelizó hay ocho mil aquí nadie lo evangelizó le tocó decirle a Felipe Felipe salga del internet y vaya corra ya perdón perdón del internet salga y vaya vaya ya vaya ya que por allá va dice que descendía ese hombre de Jerusalén a Gaza el lugar era desierto y venía el hombre leyendo la Biblia había adorado a Dios lo había adorado y fuera de eso iba para la casa iba adorando iba leyendo la Biblia tenía hambre de Dios pero le faltaba algo después de adorar a Dios y de tener esa hambre pues váyase para Etiopía feliz no le faltaba el evangelio le faltaba bautizarse le faltaba convertirse de verdad amén o no y que pasó y que pasó le tocó acercarse Dios lo puso allí y le dijo entiendes lo que lees pero es que lo lindo era que iba en una carreta leyendo la Biblia y no eran carreteras pavimentadas no era no me imagino esos caminos así pero él venía leyendo la Biblia venía con hambre hermano nosotros vamos en el tren y a veces ni leemos la Biblia que haces tú en un tren hermano usted tiene que hacer dos cosas o lees la Biblia o te paras a predicar mire me llegó un video me llegó un video en estos días un hermano me lo mandó aquí en el tren de Nueva York se paró un negrito allí y comenzó a leer la Biblia en alto y luego se le para una mujer y comienza a insultarlo a insultarlo a insultarlo a insultarlo a insultarlo y él allí y él le decía apenas don't push me don't touch me que no lo tocara y él siguió leyendo la Biblia y luego ella siguió diciéndolo insultándolo insultándolo luego él se paró en el centro del tren y comenzó a predicar a predicar a predicar con la Biblia en la mano y la mujer ahí detrás insultándolo diciéndole cosas paró el tren la mujer no se bajó siguió insultándolo lo insultaba a una mujer allí estaba insultándolo porque no le gustaba lo que estaba haciendo y sabe que hizo entonces el hombre llegó y cerró la Biblia y comenzó a cantar comenzó a cantar comenzó a cantar un himno el himno hay poder en Jesús hay poder poder sin igual poder en Jesús quien murió y resucitó cuando estaba cantando la gente comenzó a cantar con él la gente del tren comenzó a cantar con él le dio Dios le dio la victoria no nos va a dar la victoria claro que nos la va a dar hermano y que pasó se acercó Felipe de alguna manera se acercó al carro del hombre le dijo entienden lo que él es y el etíope le dice como entenderé si no hay quien me explique de quien dice la palabra esto venía leyendo el quizá ya 53 nada más ni nada menos donde dice ciertamente llevó nuestros pecados sufrió nuestros dolores nosotros lo tomó por lo que estaba herido y a Dios le mató más el herido fue nuestro pecado y en su humillación no se hizo justicia bueno como dice ahí y entonces dice el hombre de quien habla el profeta esto de él mismo o de algún otro y Felipe abriendo su boca comenzó a decirle ese es Jesús el que fue a la cruz por nosotros el que murió el que llevó el que acabó con el pecado con Satanás con la muerte y con la enfermedad y es más nos dejó este mensaje que todos los que se arrepientan y se bauticen tendrán la salvación y él dice y que impide que yo sea bautizado de una vez de una vez pidió el bautismo y él dijo bueno si crees de todo corazón bien pues y él dijo pues creo que Jesucristo es el Señor Amén y que y descendieron juntos al agua y dice y Felipe lo bautizó y el etíope siguió gozoso su camino gozoso su camino de haber creído en Dios hermanos que gozo es ver hermano a alguien que recibe este mensaje que gozo es hermano alcanzar un alma para Cristo que victoria es hermano saber que podemos contribuir que Dios me ha llamado hermano y hermana lo repito una vez más si Dios te llamó teniendo esta edad suya porque usted puede haber sido llamado tres días antes de morirse y a mí me hubieran dicho pastor vaya que el hermano bueno no el hermano no fulano de tal se está muriendo yo voy al hospital y te predico y es más te digo la verdad y tú te metes con Cristo y de pronto hasta ser salvo pero si te llamó dándote la oportunidad de tantos años es para que tú le sirvas es para que tú te llenes del Espíritu Santo es para que avives el fuego del don de Dios que está en ti es para que tú hermano seas útil para el reino de Dios es para que hermano seas esperanza para todos los términos de la tierra hermanos porque porque quien lo va a hacer quien lo va a hacer nosotros somos hermanos no hermano no le deja a usted hermano mire si a usted le da temor a hablar yo le quiero decir es porque no ha no ha fortalecido su relación con Dios es porque no se llena usted de las promesas del Señor y las conoce bien pero una cosa de las que hacen las personas que recién se convierten es que no dejan de hablar de la experiencia de Cristo yo les digo hermanos desde que yo soy convertido yo he sentido un deseo de evangelizarle a la gente siempre lo he sentido y hermano siempre pero a veces no siento ese ardor ese eso entonces me tengo que revisar o necesito llenarme de su presencia necesito más pero cuando yo tengo ya veo a las personas inmediatamente me doy las identifico les hablo porque hermanos porque esa es nuestra tarea ese es nuestro gozo y por eso dice el apóstol que no nos dé temor de anunciar de testificar de aquel que nos llamó si tú estás aquí es porque ha sido llamado hermano y yo sé que el Señor porque sabemos en quien hemos creído hermano es que si usted ve una persona que tiene un problema y usted tuvo una situación una enfermedad y usted se tomó algo y eso le sirvió y esa persona tiene la misma sintomatología tiene los mismos problemas usted que hace que hace si eso le sirvió a usted no lo va a compartir o se queda callado no pues que siga sufriendo pues si es un enemigo si pero si usted tiene compasión que hace usted comparte lo que le hizo bien a usted si o no hermanos entonces porque nos va a dar temor hermano si hay gente hermano si esos brujos no les da pena ni miedo ni vergüenza recetar todas esas medicinas mentirosas que entregan usted que tiene la verdad usted que sabe quien es el que hace la obra usted que sabe hermano que el que sana el que liberta el que salva se llama Cristo y está en su corazón hay que evangelizar hay que hablar hermano por eso el apóstol Pablo dijo ay de mi si no predicar el evangelio si no lo anunciare porque porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente al griego amén amén gloria a Dios así es que esta noche hermanos vamos a hacer lo que dijo el apóstol mira que te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos no te avergüences y si te hace falta si te hace falta poder si te hace falta amor dominio propio levántate en tus pies ven a este altar hermanas aquí y hermanos acá que es en de pie quiero orar por ustedes y vamos a orar por aquellos hermanos y hermanas que tengan aquí hermano esa necesidad de decir señor ayúdame padre en esta hora y yo quiero decirle hermano que todos los que den un paso al frente hermano le están creyendo a Dios y que en su palabra su palabra y poder en su palabra hermano está la solución a todo lo que necesitemos no sé ya va a terminar el día y usted vino a la iglesia y esta tarde aquí esta tarde hermano yo creo que Dios no quiere que ninguno se vaya sin haber recibido lo que necesitas de Dios quizás no sabe lo que necesitas de Dios pero por favor ahí